En esta toma en particular soy integrante de la Comisión de Vinculación Territorial y en calidad de representante de esa comisión y también como estudiante fuimos hace unas horas a brindar una pequeña charla sobre cómo se está viviendo en la toma y bueno, a generar lazos con otra institución como es, digamos, la esencia de nuestra comisión. Me acompañaron dos compañeras estudiantes y un docente, también representante del claustro docente y compartimos con estudiantes del profesorado en Psicología de primer y cuarto año del Instituto Menéndez Pidal compartimos, bueno, qué es lo que estaba pasando, por qué se había gestado la toma cómo se estaban viviendo los días acá y bueno, a los chicos les surgieron preguntas y lo que sentimos es que tenían muchas dudas, ni bien llegamos, e incluso un poco de... nada, quizás les rechazaba un poco la idea de que les contáramos sobre la toma y de a poco se fueron soltando para hacernos más preguntas y terminaron agradeciéndonos porque los discursos que por los medios circulaban los habían hecho contrariar un poco sobre qué pensar sobre la toma, entonces al contarles el discurso verídico o más legítimo el de personas que están adentro de la toma, ellos pudieron posicionarse de otra manera y bueno, estar al tanto de lo que ocurre aquí adentro. ¿Han hecho ese ejercicio con otras instituciones de la ciudad de Río Cuarto? Bueno, esta semana recién se están activando esta clase de vinculaciones personales. Este ejercicio de ir cara a cara empezó entre ayer y hoy, sobre todo hoy, porque a partir de hoy empezamos a pasar por institutos y colegios secundarios, como vamos a continuar yendo mañana, pero si no las vinculaciones la mayoría han sido virtualmente, por teléfono, por WhatsApp, bueno, y por llamadas de teléfono. Y bueno, a partir de hoy, yendo a los institutos, seguiremos por colegios secundarios como el Da Vinci y luego probablemente vayamos al SIC, al Barrio Obrero, para continuar charlando a lo mejor con secundarios de adultos. ¿Qué esperan lograr de esta manera? Bueno, no solamente la adhesión de los compañeros a la toma, que quizás sería el objetivo mínimo, sino que por ahí, como dije recién, que los discursos que circulan en torno a la palabra toma y esas connotaciones negativas que muchas veces la palabra tiene, desaparezcan. Esos fantasmas desaparezcan y compartirles que lo que está ocurriendo aquí dentro es histórico, es pacífico, es grande y bueno, nos está haciendo cambiar a todos mucho por dentro y está bueno que toda la sociedad sepa que estamos peleando porque cada vez más personas puedan venir a estudiar a la universidad.